Yo soy Ramírez Evidente, el creador de tu futuro y hoy sábado 27 de mayo, esto es para mis amigos del signo de Géminis, vamos a hablar de lo que te espera para ti querido Géminis. Para ti querido Géminis, cuidado si tu tienes un negocio o donde tu trabajas porque puedes sufrir un robo, debes tener mucho cuidado dentro de tu casa porque en esta idea como que va a estar el robo, situaciones en cuestiones de peligro. Bien importante al manejar o andar en cuestión dentro de tu casa, cerrar muy bien la chapa, tener mucho cuidado porque puedes sufrir un robo, dice que marca aquí alguien que cumple el aniversario de muerte, algún familiar, mamá o papá, que en estos días vaya a estar un poquito decaído, un poquito triste, pues te vaya a estar recordando mucho por un familiar. 3, 4, 5, cuidado con los fraudes o con los engaños, me vuelve a salir que alerta dentro de tu negocio o dentro de tu trabajo porque en estos días puedes estar sufriendo robos, cuidado con lo que es tu cartera o al andar en la calle para que no va a estar en una situación en cuestión de peligro, un asalto, una balacera o algo en cuestión de alerta. Dice que también me marca en cuestión de los dineros, en junio, julio va a estar un poquito lento, Géminis en cuestión del dinero, entonces administrate muy bien. En tu negocio, si para vosotros que tienes tu negocio, que tienes algo, no ha habido las ventas como tú quieres, en una cubeta con amoníaco, los 7 de 7 machos y fabulosa de naranja, vas a trampear muy bien tu negocio y lavar la banqueta porque si ve un poquito de oscuridad ahí dentro de tu negocio, como que hay un poquito de envidias o cosas muy raras ahí dentro de tu negocio. El negocio limpia en los dineros porque anda un poquito mal, cuidado, una alerta para que no vayas a sufrir un robo o algo fuerte, eso es para ti querido Géminis. Vamos a ver qué es lo que me sale acá de este lado, presente, pasado y futuro para mis amigos del signo de Géminis. Hay algunos proyectos, algunas cosas que vaya a estar concretando, que te vaya a estar sintiendo bien, pero ojo en cuestión de salud, porque si hay algunos, algunos asuntos, algunas cosas que traes en cuestión de salud que no te has sentido muy bien, ojo, bien importante para ti cuidarte en cuestión de salud. Acá de este lado me marca las piernas, tu columna, algo en cuestión de los huesos, no te vayas a estar lastimando. Aquí hay personas que están haciendo ejercicio Géminis o el sobrepeso, hay que cuidarse mucho en cuestión de tus piernas. Para las mujeres vas a extraer unos dolorcitos al lado izquierdo de tu matriz, algunos detallitos. Para ti Géminis este mes de mayo y junio van a estar un poquito sentiditos en cuestión de salud, vamos a ver, presentemos, pasado y futuro en cuestión del dinero. La economía, si se dan cuenta, está un poquito bloqueada, están los caminos, pero hay algo que te está interrumpiendo. Si tú tienes un negocio, hay que limpiarlo muy bien, si tú tienes ahí en tu negocio, vas a poner una cubeta fabuloso de limón o de naranja, vas a poner amoníaco, tantito amoníaco y lo hacían de siete machos. Vas a trapear tu negocio de adentro hacia afuera y vas a lavar la banqueta. ¿Por qué? Porque ahí hay una energía y hay algo que está interrumpiendo acá de este lado para ti, que estás trabajando y no se te ha concretado. O te trae de jalón de orejas ahí con tu jefe o con alguien, ojo con lo que te voy a decir. Bien importante, te vas a poner un hilito rojo en tu mano del lado del corazón, abajo de tu escritorio, en un lugar escondido dentro de tu trabajo. Vas a poner un morralito con una piedrita alumbre. Vas a comprar una piedra alumbre y la vas a romper en un pedacito, lo vas a meter en el morral y vas a comprar un caracol. El caracol lo vas a meter y lo vas a poner escondido ahí en tu escritorio o en tu trabajo. Busca la manera como guardarlo o como esconderlo. Porque si veo que hay mucha negatividad, como que hay amigos como que te quieren ver mal o situaciones ahí de corajes o de enojo. Yo soy Lance Elvidente, el creador de tu futuro y esto es para mis amigos del signo de Géminis. Hoy soy sábado 27 de mayo y te invito a que le des like o compartir a este video. Y que visites mi YouTube, Lance Elvidente, el vidente de las estrellas.